Buenos días, espero que estén bien. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, a dar una vueltita por ahí. Como dice la canción, voy a perder la cabeza por tu amor. Bueno, siempre se puede hacer algo diferente. En el día de hoy me propuse hacer este video para ustedes, que no me vean la cara, que no me vean el rostro. Siempre me están mirando, la sonrisa, mis ojos, mi arruga y todo. Yo quiero que me escuchen solamente. Hoy es viernes, espero que este día sea diferente para todos ustedes. Que sea un día de bendiciones. Darles gracias a Dios porque fue el día que hizo Dios para bendecirnos. Hoy es el mejor día de mi vida. ¿Ok? Tengan lindo fin de semana. Son amigos de siempre, de siempre. Héctor, ese mismo, Rivera. Gracias. Chao, chao. Están ahí.